Cuando era pequeño siempre quise ser inventor, era como solucionar problemas a través de las cosas y fui descubriendo que al final el papel de la empresa en generar cambios sociales es fundamental y esa visión me hizo ser un apasionado del emprendimiento. Tuve un momento en mi vida en el que tomé una decisión importante que fue abandonar todas las aventuras que había hecho en Canarias, tanto con Mentor Day, pues empecé a indagar por primera vez en ese mundo de emprendimiento y bueno, pues acabé dejando todo pidiendo un préstamo para ir a la ciudad de Bilbao. Y esa decisión fue un punto de inflexión en mi vida. Gracias a eso fui capaz de empezar a desarrollar proyectos en distintos países, tanto en China como en India como en Estados Unidos y Finlandia y bueno, pues entre los proyectos que fueron mal, que fueron un fracaso y los proyectos que fueron bien, que fueron un éxito, pues han ido forjando un poco el espíritu que he ido teniendo hoy y también me hicieron animarme a dar el primer paso a empezar a cumplir un sueño que tenía que era trabajar en mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Cuando empezábamos a trabajar en esa línea, nos acabamos dando cuenta pues de la importancia que tenía la soledad y además la cantidad de personas mayores que tenemos en nuestro país que la padecen y lo primero que decidimos fue empezar un diálogo social, empezamos hasta a establecer cafés intergeneracionales, a generar encuentros e incluso, pues bueno, a retar un poco a la gente en entornos donde se encontraban en su día a día pues para generar un poco un diálogo sobre esa perspectiva y ver qué era lo que estaban viendo ellos. Realmente, Cubo hoy, gracias a todo eso, lo que hemos desarrollado ha sido un espacio donde podemos conectar a personas jóvenes que además tienen múltiples problemas para encontrar alojamiento en nuestro país y con unos precios de alquiler cada vez más altos, con muchas personas mayores que viven solas, pues como genera un sistema que tiene garantías y de seguridad. Hoy Cubo tiene presencia en el País Vasco y también en la Comunidad de Madrid y gracias a eso, pues bueno, somos una empresa que además está comprometida de forma firme con nuestra misión, que es la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y eso nos ha llevado, pues a desarrollar múltiples iniciativas a lo largo del tiempo que ahora mismo, pues hemos lanzado a nuestra plataforma y ya estamos en el mercado trabajando con clientes que realmente están diciendo que, bueno, que estamos generando un impacto en sus vidas. Nuestro sueño es ser referentes a nivel internacional en un nuevo modelo de convivencia social y eso implica, pues, buscar la implicación de otros colectivos y otras generaciones más jóvenes para inspirarle.